Asistencia Legal, especializada en el transporte, somos una empresa de gente profesional protegiendo su patrimonio. Sobre nuestra empresa, para que sepan un poquito más, es una empresa que aseguramos transporte público, transporte de servicio urbano y, pues bueno, también tenemos particulares. Somos una empresa mutualista, como le llaman, es una empresa que se constituyó para brindar un servicio de subrogación de pagos de daños. Y bueno, somos una empresa joven, somos una empresa joven, pero que está formada por gente profesional, con una experiencia de más de 20 años en el área de la administración de riesgos. Asistencia Legal, especializada en el transporte, somos una empresa que nos hemos consolidado, como una empresa seria, estamos trabajando en favor del transporte público. Las ventajas que tenemos para esta empresa son los costos, eso, nuestros costos son accesibles a todo el presupuesto y bolsillo de la gente. Tenemos tanto para los parmioles urbanos, costos de 7 mil pesos anuales y en pagos pueden ser semestrales, trimestrales, en el mismo orden de que está 7 mil el año, de 3.500 los 6 meses y 1.750 por 3 meses. También tenemos otro plan B, que puede ser pagado mensualmente, con un inicial de 1.124 en cuanto a los urbanos y posteriormente mensual se paga 716. Contamos también con pagos a meses sin intereses, si así lo quiere el cliente. También cuento para los taxis, lo que son pagos anuales de 3.100, 1.750 por 6 meses o 775, que es una póliza plus que sacamos de 775 pesos de 3 meses, cero deducible, eso es en cuanto a los taxis. Tenemos otro plan también para los taxis, muy bueno, que puede ser pagado en pagos semanales. Entonces, yo la verdad, esta empresa tiene mucha flexibilidad, tenemos el área de ajustadores, talleres, área jurídica, tenemos hospitales que están con nosotros trabajando constantemente en mejorar la atención y darles el mejor servicio que se requiere dentro de la institución. Entonces, cuento aquí en mis oficinas, tengo a mi asistente, la licenciada Evelyn Moscoso, que ella se encarga, cuando yo no me encuentro, de darles la atención personal. La licenciada Lucero Elizabeth Santiago, que también ella se encarga, cuando yo tengo que viajar a diferentes lugares del estado, para ir dando a conocer la empresa. Entonces, les invito a que vengan a conocernos, aquí en Mega Plaza Las Palmas, local 17, en la calle de Cortemo y Miguel Ángel de Quevedo. Estamos para servirles en un horario de lunes a viernes, de 9 y media a 6 de la tarde, turno corrido, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Con los teléfonos 22 91 69 64 14, que es un teléfono personal donde me pueden localizar para cualquier duda y darle solución a sus necesidades. Así mismo, les invito también, por medio del WhatsApp, a poderme localizar, y otros teléfonos que tengo como cabina de siniestros cuando hay choques, al 22 91 72 23 77. O al 22 91 16 57 73, así como a nuestra página de Facebook, que se llama Alec Veracruz, donde ustedes podrán encontrar mucha información acerca de nuestra empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!